Veo el bamboleo de tu vestido con el viento Me quedo en belleza y todo contigo, qué sentimiento Y en mi pecho repican con gas de la emoción Seguro te he enamorado, qué sensación Ole, qué bonita eres, ole, qué bonita eres Ole, qué bonita eres, destacas, destacas tú Entre todas las mujeres, ole, qué bonita eres